buenos días muy buenos días y muy buenos días vamos a hablar hoy de las leyes de signos en fracciones la raíz de nuestro caso es un quebrado una fracción o un número racional en forma de quebrado en el cual el numerador a es positivo el denominador b es positivo y delante del quebrado hay un signo positivo y vamos a ver todas las transformaciones admisibles en este caso vamos a ver que en estas condiciones podemos construir un quebrado equivalente en el cual el signo que está delante del quebrado sigue siendo el signo más mientras que cambiamos el signo del numerador por el signo menos y el signo del denominador por el signo menos de tal manera que si tenemos numerador negativo entre denominador negativo nos va a dar positivo y esto equivale a la misma situación que tenemos en la primera circunstancia tercera instancia tenemos el intercambio entre el signo del denominador que es negativo en el segundo ejemplo la segunda parte de esta demostración por el signo positivo que está delante del que del quebrado y en este caso estamos intercambiando estos dos signos y en realidad no estamos haciendo ningún cambio que altere el valor del quebrado vamos a tener un numerador negativo dividido entre un numerador positivo nos va a dar signo negativo en el quebrado y ese signo negativo multiplicado por el signo negativo que está delante nos va a dar nuevamente el signo positivo de tal manera que el quebrado no ha cambiado de valor última instancia de esta demostración ahora estamos rotando el signo positivo e intercambiamos el signo positivo del denominador en la tercera instancia por el signo negativo del numerador en dicha instancia entonces ahora tendremos numerador positivo y denominador negativo y delante de la fracción va a haber signo negativo obteniendo el signo que nos da el quebrado vamos a tener numerador positivo entre denominador negativo nos va a dar un quebrado signo negativo multiplicado por el signo negativo que está adelante del quebrado vamos a obtener signo positivo de tal manera que el valor del quebrado original no ha cambiado